¡Hola, hola personitas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer este maquillaje súper tropical hecho con la paleta de Anna de Beauty Creations. Varios de ustedes ya me habían pedido más maquillajes con esta paleta, pero la verdad es que tenía muchos pendientes con varios productos, pero aquí está ya su videíto. Este es un maquillaje súper fácil, súper, súper básico. Les va a encantar, además, que es súper colorido, que es una de las tendencias de este año, lo neón, lo colorido, lo locochón. Así es que vamos a ver el tutorial. Pero antes, por favor, por favor, por favor, por favor, venme a seguir a mi Instagram, te lo estoy dejando aquí abajo. Mi username es arrobalalaumakeup. Correle, sígueme, yo aquí te espero, no me voy a moverte, lo juro. Listo, ahora sí. También les recuerdo rápidamente que sí. También les recuerdo rápidamente que allá abajito les estoy dejando algunos links de las páginas donde pueden conseguir estos productos que voy a utilizar. Y bueno, ahora sí me voy a callar la boca. Vámonos con el tutorial. Vamos a utilizar la paleta de Anna de Beauty Creations y voy a tomar este que es un fuchsia fosforescente. Lo voy a aplicar con un pincel difuminador amplio y lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil. El párpado móvil, recuerden que es el área del párpado que está abajo de la cuenca del ojo. Vamos a tratar de hacer un medio círculo, es decir, vamos a rellenar toda esta parte del párpado y tiene que quedarte este medio círculo. Tenemos que tratar de que no quede tan marcada la orilla para que nos sea fácil difuminarlo con este tono naranja que lo vamos a tomar con un pincel difuminador mediano. Vamos primero a ponerlo sobre la cuenca del ojo y vamos a empezar a difuminar suavemente la línea fuchsia con este naranjita. No importa que no quede tan pigmentado el naranja porque luego poco a poco vamos a empezar a ponerlo más. Lo importante ahora es que empecemos a difuminar la línea del fuchsia. Ahora vamos a ya empezar a subir el naranja. Vamos a tomar un poco más de producto y vamos a empezar ahora sí a subir el tono naranja y a pigmentarlo más. Vamos a tomar este tono amarillo con este pincel difuminador pequeño y vamos a difuminar los bordes del tono naranja. Vamos a ponerlo muy suave, muy tenue para que se vea bien difuminado este tipo smoke eye que estamos haciendo en tonos neuncitos. Tenemos que difuminar súper súper bien la línea naranja y una vez difuminado vamos a tomar un poco más de la naranja y vamos a pigmentar más el tono. Ahora tomaremos este fuchsia en shimmer. Lo vamos a tomar con este pincel plano amplio y esto lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil que es exactamente donde habíamos puesto el fuchsia. Vamos a estar cubriendo todo esto y vamos a llegar hasta la cuenca del lobo. Ahora vamos a tomar este tono naranja y vamos a iluminar a nuestro lagrimal. Lo estoy tomando con este pincel difuminador pequeño en forma de tubito y estoy llevándolo hacia la parte naranja de arriba. Si ven también estoy metiéndolo ligeramente en el rosa. Vamos a rizarnos las pestañas y ponernos rimel y voy a utilizar esta flor de pestañas de Lager Extensions. Voy a utilizar esta que es súper grande, súper tupida porque quiero que haga bastante contraste con el fondo fuchsia que tenemos en el sombreado. Vemos que están hermosas, divinas, chulísimas. Ahora vamos a hidratar la piel con esta crema de New Derma que es el oro regenerador. Lo vamos a aplicar en toda nuestra carita y vamos a esperar a que seque antes de ponernos nuestro primer. Voy a utilizar este de Porefessional de Benefit y lo voy a aplicar especialmente en el área donde tengo poros abiertos. De base voy a utilizar esta de LA Colors Truly Matte. Yo para ponerme la base primero me pongo en ciertos puntos del rostro y ya luego con la esponja difuminadora es que empiezo a golpecitos, a arrastrar la base a todo el rostro hasta emparejar todo el tono. Es súper importante también poner un poquito de base al cuello para que no se vea como la máscara ahí en el rostro entonces no olviden bajar su base también al cuello. Para iluminarme un poco esta área y a veces que no traigo demasiadas, demasiadas ojeras lo que uso es una base de maquillaje que está un poquito más clara de mi tono de piel. En este caso voy a usar esta de Dara Paris que es el tono 01. Lo voy a aplicar como si fuese un corrector normal. Lo que hago primero es ponerme un poquito aquí en la mano y con mi esponjita voy empezando a aplicarlo sobre el rostro y difuminar al mismo tiempo. Voy a hacer lo mismo. Y ahora mismo también en la parte del centro de mi frente esto igual da un buen de iluminación y así ya no tengo que meter tanto contour alrededor de mi rostro. Un poquito en la barbilla. Ahora vamos a sellar la base con el polvo Fit Me de Maybelline lo voy a aplicar con esta brocha es importante que no arrastremos la brocha sino que primero sellemos la base únicamente a golpecitos ya que esté sellada toda la base ahora sí podemos arrastrar suavemente la brocha. Para la parte de las ojeras voy a utilizar este polvo suelto traslúcido de la marca de Kat Von D. Vamos a terminar nuestro sombreado de ojos con esta misma sombra naranja la vamos a aplicar en la parte de la línea de la pestaña inferior y vamos a cerrar nuestro sombreado. Ahora vamos a quitar el polvo de la parte de las ojeras con esta brocha de Adara Paris que es especial para polvos ya que es muy muy suave y esta me encanta para el área de la ojera. Ahora vamos a aplicar nuestro rímel en la parte de la línea de la pestaña inferior esto es muy importante porque le da otro vistazo así al maquillaje lo hace ver muchísimo más lindo y más dramático. Ahora vamos a ponernos el blush para eso voy a utilizar esta paletita de la marca de Ashley Lee México y voy a utilizar este fiocha vamos a sonreír ligeramente para marcar la manzanita de la mejilla y vamos a aplicarlo a golpecitos. Últimamente se ha estado usando el blush como sin contour o sea como que el rostro se vea rosadito como un rosadito muñequita y la verdad es que esta técnica me gusta muchísimo como hace ver la cara a lo mejor ya no está tan de moda que el rostro se vea todo chupadito así con el pómulo bien marcado sino que ahora la moda es como resaltar la mejillita con el tono rosado y la verdad es que se ve bastante bastante lindo bastante así como girly. Es hora de iluminarnos nuestro rostro con esta paleta de Rebel Light de Purplex que es una nueva marca que llegó a México voy a utilizar este tono naranjita y lo voy a aplicar en mi mejilla para los labios voy a utilizar este labial de Kaffer Baltierra en el tono Mean Girl y les voy a dejar ahí abajito el link de donde pueden comprarlo tengo un código de descuento que igual se los voy a estar poniendo ahí abajo es un labial que me encanta me encanta me dura muchísimo no craquela y no reseca los labios y bueno pues ahí tenemos ya nuestro maquillaje súper súper colorido para esta temporada y en la pestaña vemos cómo contrastan los labios se ven increíbles me encantó ya está aquí el video de hoy mis personitas espero que les haya gustado que les haya servido etcétera 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 ya saben que si tienen alguna duda alguna sugerencia algún comentario lo pueden escribir ahí abajito en la caja de los comentarios el primer día que yo subo video estoy súper pendiente de ustedes si todavía no estás suscrita a este canal porque no lo sé ahí abajito ahí hay un botón que dice suscribirse es rojo te lo presento Puchal también te invito a unirte a mis dos grupos de Facebook ahí abajito les voy a dejar los links de cada uno el primero es Team Lalao Makeup que es un grupo que me hicieron unas chicas hermosas en donde suben recreaciones dejan retos semanales de hacer algún maquillaje que yo hice en Instagram igual subo mini tutoriales así es que esos también los recrean ahí si ustedes quieren unirse les dejo el link abajo y el segundo es Beauty Glow es un grupo general donde igual hacemos retos semanales y eso ahora sí mis personitas me voy que Dios las bendiga gracias 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 gracias